Sobre un anda carente de decoración, pero adornada por la fe y devoción de los católicos capitalinos, recurrieron hoy las calles del centro histórico, las imágenes del Jesús de Nazareno y Virgen de Dolores del Templo de la Merced, las que su apaso eran bienvenidas con ramos de flores, como es tradición en la procesión de la reseña. Este cortijo inició su recorrido a las 7.30 horas desde la décima avenida y quinta calle de la zona 1, desde donde se caminó hacia el Parque Colón y avanzó por todo el centro de la capital guatemalteca. Tras su paso y retorno por la 12 avenida y octava calle, se entonaba la marcha funebre a los pies del maestro. En su arribo al templo, los devotos agradecieron entre flores y el Padre Nuestro la bendición de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!